¡Muy bien, Mau! ¡Sí! ¡Muy bien, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué te gustas estar aquí afuera, eh? ¡Muy bien, papá! ¡Hansen! ¡No, no, no! ¿Qué chupes ahí? No seas cochino ¡Hansen! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene, papá? ¿Quién viene, chiquillo? ¡Ay, Hansel! ¡Ay, Hansel! ¿Quién viene? ¡Ahí viene, Abel! ¡Ahí se pegó! ¿Cómo conoce el carro? ¡Ahí se pegó! ¿Cómo conoce el carro? ¡Ahí se pegó! ¿Cómo conoce el carro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Hola, campeón! ¡Ay, que está contento! ¡Que está contento! ¡Que hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ni por qué pasar! ¡A ver! ¿Oyó tu carro y...? ¡Cancel! ¡Mira! ¡Pero mételo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! Ya está, ya agárralo con la mano. Se está conociendo.